Gracias Cristán, buenos días a todos. Bueno, en este panel nosotros vamos a intentar hacer un análisis de situación y algunas perspectivas de posibles formas de solución. En el panel anterior se planteó un poco en qué sociedad queremos vivir y nosotros hicimos una encuesta entre los socios de ACRE para ver qué es lo que los socios de ACRE piensan, qué es el rol del empresario en estos temas. Obtuvimos respuesta de 170 empresarios de ACRE que nos dijeron lo siguiente. ¿Cuáles son los valores que se deberían promover en la Argentina? En primer lugar, lo más importante es la justicia. Y la educación son claramente los dos valores que aparecen primero, seguidos por conciliación y paz y libertad. Como vemos, son cosas de mediano plazo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tiene la Argentina para poder lograr estos objetivos deseados? En primer lugar, lo que aparece claramente, muy marcadamente primero, es la calidad institucional. Este es el principal desafío para el logro de los objetivos de nuestro país. Le siguen también el tema de la corrupción. Un dato interesante es que los socios de ACRE menores de 40 años son los que más señalan el tema de la corrupción. Ahora, ¿en qué medida es grave el tema de la pobreza y la desigualdad? Hay un consenso muy mayoritario en que el tema de la desigualdad y de la pobreza ambos son graves. En mayor medida, el de la pobreza es señalado como muy grave. Ahora, ¿qué hace el sector privado? ¿Qué puede hacer en la lucha contra la pobreza y la desigualdad? Hay un consenso muy generalizado de que desde el sector privado se puede hacer. Un 51% piensa que se puede hacer mucho y un 40% bastante. ¿Qué se puede hacer para contribuir a la lucha contra la pobreza? En primer lugar, la respuesta que aparece primero es la generación de empleo. Siete de cada diez así lo señalan. Pero con mucha fuerza también las acciones en educación. ¿Cuáles son las barreras que encontramos? Las barreras que encuentra el sector empresario de ACRE son las regulaciones excesivas y el intervencionismo estatal y la falta de liderazgo y el desinterés. O sea, también hay una autocrítica por parte del empresariado en cuanto al liderazgo y a la falta de interés. La situación económica de las empresas. Cuatro de cada diez evalúan la situación como positiva. Cinco de cada diez como regular y uno como negativa. Las perspectivas son algo más sombrías. Preponderan al pesimismo para los próximos 12 meses. Seis de cada diez consideran que la situación económica va a empeorar. Y cuatro que van a tener que disminuir personal. Cuáles son los principales desafíos de las empresas hoy. Fundamentalmente el incremento de los costos laborales es visto como el principal desafío para las empresas y la desaceleración del mercado interno y las tasas impositivas. También las regulaciones del comercio exterior. ¿Cuál es la capacidad más importante que tiene que tener un líder empresario? Los valores y la ética son las capacidades más valoradas. En segundo lugar se menciona el liderazgo y en tercero el compromiso con la sociedad. ¿Con qué asocian al Papa Francisco? Principalmente la primer palabra que viene a la mente con mucha fuerza cuando se menciona a nuestro Papa es la humildad. Es la asociación espontánea más fuerte. ¿Y qué encarna? ¿Qué dimensión encarna el Papa Francisco hoy? En primer lugar la renovación de la Iglesia. En segundo lugar la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La reconciliación con el diálogo luego. La renovación del fervor religioso. Entonces, los valores más deseables para la Argentina son la justicia y la educación. La calidad institucional es vista como la principal barrera. Y también se menciona en bastante medida la corrupción. La pobreza y la desigualdad son problemas graves de nuestro país. Y los empresarios pueden hacer mucho para solucionarlos. Desde la generación de empleo, pero también mediante acciones en el área de la educación. Y las excesivas regulaciones y el intervenismo estatal son un problema serio. Pero también hay una autocrítica en cuanto al desinterés, el desconocimiento o la falta de liderazgo. Las capacidades más importantes para los líderes empresarios hoy son los valores, la ética y la capacidad de liderazgo. Temas que se trataron muy fuertemente en el panel anterior. La humildad es la principal asociación con el Papa. Necesitamos mucho de esto los argentinos. Los ácidas de acte mencionan para el flamante Papa un desafío hacia la renovación de la Iglesia y la lucha contra la pobreza y la igualdad. En nosotros está. Muchas gracias. Ahora en este panel, que contamos con la presencia de Orlando Ferreres, Marcos Novaro y Agustín Saldia, se va a hacer un análisis de diagnóstico de situación y soluciones en base a tres enfoques. Un enfoque económico, un enfoque político institucional y un enfoque social. Brevemente les voy a presentar a los oradores, que ustedes ya seguramente la mayoría conocen bastante, pero Orlando Ferreres es licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y especializado en negocios del Harvard Business School. Desde 1970 dirige el Centro de Estudios Económicos que lleva su nombre, fue viceministro de Economía de la República Argentina, ejerció la docencia en la UBA y seminarios en el IAE. Fue director académico del posgrado y profesor de la Universidad de El Salvador, fundador y miembro del directorio del SEMA. Es uno de los autores del libro Recrear el Humanismo Cristiano, editorial San Pablo, y dos siglos de Economía Argentina, Historia Argentina en cifras. Es muy ampliamente, lo hemos leído en los distintos medios, Nación Clarín, Ámbito Cronista, etc. Marcos Novaro es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es el director del programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, del Archivo de Historia Oral y del Centro de Investigaciones Políticas de la misma universidad. Es profesor titular de la materia Liderazgo, Representación y Opinión Pública desde agosto del 2000. También enseña teoría política contemporánea en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Publicó numerosos artículos en revistas académicas especializadas, nacionales y de la exterior. Entre sus libros más recientes se encuentra el Vamos por todo, del 2013, Editorial Sudamericana. Historia Argentina, 1955-2010 y Historia de la Argentina Contemporánea. Agustín Salvia es licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Tiene maestría en Ciencias Sociales y Políticas de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad y un doctorado en el Programa de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es investigador independiente del CONICET y coordinador general del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de esta universidad católica. Profesor universitario de grado y progrado en Metodología y Técnicas de Investigación Social en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín y Flaxo. Consultor de organismos internacionales. Bueno, los dejo con ellos. Orlando. Buenos días a todos. Muchas gracias a Agle por invitarme, también a la UCA por brindarnos este fabuloso salón. Yo voy a hablar sobre el tema económico, como dar algunos datos. Como ustedes saben, la ciencia económica, la economista, es la profesión más antigua del mundo. Evidentemente, algunos pensarán que era otra cosa, pero tan equivocada. Y hubo un concurso para ver quiénes eran los más antiguos y entonces quedaron tres, el físico, el matemático y el economista. Entonces, él le presenta al jurado, bueno, el físico primero, y dice, mire, primero viene la materia primordial. Entonces, sin la materia primordial no hubiera habido nada. Y por lo tanto, el físico que se dedica a eso es la profesión más antiguo. Lo mira a los otros dos como diciendo, bueno, directamente ya es tan complicado, ¿no? Pero el matemático le toca en segundo lugar y dice, bueno, mire, puede ser que la materia primordial estuviera en algún momento. Pero antes que la materia primordial también teníamos todas las ecuaciones de expansión del universo, que también eran pedióticos. Entonces, la matemática viene antes que toda la materia primordial. Bueno, directamente los dos lo miran al economista y dicen, este no puede decir ya nada, está desesperado. Entonces, bueno, que habla igual, ¿no? Que habla igual, pero como diciendo, bueno, porque somos condescendientes. Entonces, dice, mire, en la primera página nomás de la Biblia ya dice, al principio era el caos. Bueno, ese lo habíamos hecho nosotros, así que somos la profesión más antigua. Así que, bueno, un poco vamos a tratar de generar un cierto fervor en materia económica, cosa que obviamente es difícil y bastante complicado generar fervor con los temas económicos. Pero me toca esto. Entonces, como un diagnóstico y algunas soluciones, en los minutos que nos dan, no se prendió la máquina verde todavía, ¿no? Por suerte, así que voy bien. Voy a hablar de cómo es el ingreso de los argentinos a lo largo de los 200 años y pico de economía argentina, que fue un trabajo que hicimos. Y después del desempleo, del trabajo formal e informal, siempre líneas de largo plazo, ¿no? Y la evolución de la pobreza, la educación y situación de los jóvenes, la inversión, productividad y el ingreso per cápita, y unas conclusiones y alguna idea de para dónde deberíamos ir. Entonces, en el primer punto es bastante, para mí, dramático. Y me da a veces miedo presentar esto porque vendría a ser como el fracaso de todo lo que estamos sentados acá. Es eso, es verlo. Pero, si no tomamos conciencia de que estamos fracasando, quizás no hagamos nada y sigamos diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, tal. Acá tenemos el ingreso en rojo de los países que consideramos desarrollados. Una lista de países, siempre los mismos, desde 1820, 1810 no hay datos, son las cifras de Agnus Manxon. Y después en azul, por debajo, está otra lista de países que podemos considerar, tuvieron distintos nombres, países nuevos, países pobres, países subdesarrollados, pero pareció muy feo eso, países en vías de desarrollo, que ya es como un proceso. Después, tampoco gustó esto y se le pusieron países emergentes, bueno, todo va cambiando, pero son siempre los mismos países, que también van creciendo. Entonces, la Argentina, en 1810 y en 1820, era un país intermedio entre estos dos. O sea, entre los países más desarrollados y los países más pobres. Intermedio, quizás en la mitad, un poquito más, quizás menos. Pero, bueno, tuvo un crecimiento importante a partir de 1880. Lo que medimos acá es el ingreso per cápita, con una metodología que lo hace comparable a través del tiempo y a través de las naciones, también en forma cross y a través de longitudinal, a través del tiempo. Evita los temas del tipo de cambio y todas esas cosas. Entonces, créanme que esta comparación es válida. Con la validez que tienen estas cifras que son para ver tendencias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? La Argentina también fue creciendo bastante. Acá lo tengo dividido por etapas políticas, pero no quiero entrar en ese punto. Entonces, bueno, Argentina estaba intermedia, también en 1880, pero tuvo una gran expansión que llegó a estar tocando ahí los países desarrollados. Y se mantuvo cerca, más o menos, hasta 1930, podamos decir. Que este es el año 1930. Y había pasado de más o menos mil y pico de dólares del 2012, a precios del 2012. La canasta que compara todo esto es del año 2005, pero los precios son de ahora. Entonces, bueno, este aumento fue importante. Pero seguimos más o menos cerca de hoy. Pero acá, donde habíamos llegado a los 5.000 dólares per cápita, que era bastante bueno, ahora estamos en los más o menos 13.000. O sea que si uno ve eso solo, no se compara con nadie, dice, bueno, 5.000 a 13.000, más del doble. ¿Qué les parece? Bueno, ¿no? Diría un político. Muy bueno. Bueno, lo que pasa es que nosotros crecieron más y están mucho más arriba, en los 50.000 dólares. Nosotros estamos en los 13.000 y con eso estamos pegados en su momento. O cerca, un poquito de abajo, pero algún año tocamos. Y los países pobres, quedaron también como nosotros, no, bueno, los países pobres también empezaron a tener una organización mínima y fueron creciendo bastante en los últimos años, bastante más. Con lo cual, nosotros de estar acá arriba, con los países desarrollados, venimos quedándonos progresivamente en una tendencia de 200 años, o mejor dicho, de 100 años, y vamos quedando en el medio. Ahora, si no reaccionamos, ¿dónde estaríamos siguiendo los alineamientos de los últimos 10 años, en el 2030? En el 2030 estaríamos otra vez pegados con los países pobres y ya lejos de los subdesarrollados. Y no reaccionamos. Seguimos hablando y pensando y nada más que dando vueltas. Pero no reaccionamos y no nos ponemos firmes. No tenemos ningún fervor. Todo parece lo mismo. No es lo mismo. Así que nuestra necesidad de producir un cambio es importante. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Porque todavía sí que, no es que cambió. Hicimos trizas las instituciones, que después van a hablar de ese tema. Pero en materia económica tenemos montones de cosas que han sido tremendas en materia de institución. En las etapas populistas revaluamos el tipo de cambio que es el germen de la posterior revaluación, la causa de la posterior devaluación. No es que viene un devaluador. El revaluador genera ya la devaluación futura. Y es el culpable de la devaluación futura por revaluar. Él revalúa. También aplaudimos de pie con las manos levantadas cuando no pagamos las deudas. Como si eso fuera extraordinariamente bueno. A veces festejamos los préstamos, pero lloramos las deudas. Eso es también inconsistente. Inflación. Para transferir mediante el impuesto inflacionario recursos al Estado y seguir gastando. Aunque eso sabemos que vale cuando el ahorro. Inclusive el ahorro de los niños que depositaban en la Caja Nacional de Ahorro por tal o dos pesos por semana, por día, no importó sacarle de todo eso. Todo lo que había ahorrado como criterio. Desde el año 45 teníamos esa Caja Nacional de Ahorro. Ahora ya no está más, pero en su momento lo tuvimos. Y hemos transformado los depósitos de los bancos en un bono del Estado a 10 años, en 1990. Y en el 2002 transformamos todos los depósitos de los bancos en el Boden 12, a 10 años después. O sea, no tenemos límite en materia institucional y económica. Y después la política, la va a decir mi compañero de palestra, pero yo desde ya les digo que hay varias cosas que me llaman la atención desde esta época de decadencia. Por la calificación de Moody's, Argentina era 2A en 1920-25. El bono argentino calificaba así por Moody's. Era un bono a 5 años que pagaba el 5% con garantía oro. Pero era igual calificación que Suiza y Francia. No es que estamos inventando que éramos parecidos los países desarrollados. Era así. Era efectivamente así. Y si quieren ver el libro histórico de Moody's, ahí está la calificación para que no piensen que esto es un invento. Después también tuvimos los golpes de Estado a partir de ahí, que sorprendieron porque un país que era calificado como si hubiera un golpe de Estado en Francia hoy, una cosa ridícula. La Argentina también sorprendió al mundo con un golpe de Estado. Y dijo, ahora la regla la pongo yo. Y la Corte Suprema a los tres días dijo también. Bueno, fenómeno, ahí convalidamos todo. Después también tenemos en muchas provincias matrimonios que se van sucediendo, como en el caso de Santiago del Estero y otros, para tratar de burlar las limitaciones de los plazos que tienen que tener los gobernadores. Y a su vez, también tenemos en la selección de personas listas con gente testimonial o testaferro en los primeros puestos, mascarona de prueba, para engañar a la gente que le parezca que vota otro y el resultado después viene a la gente de abajo de la lista que no se sabe quién es. Entonces, ese es el tipo de instituciones que estamos convalidando y es lo que está pasando. No hay internas en casi ningún partido, excepto uno, dos, tres, en algunos lugares, pero la mayoría de los partidos tienen lista única, porque no van a alargar el exceso, lo quieren tener agarradito. Entonces, si hubiera una interna, el que gana se queda con el partido. No, esto no. Dejo este punto para después. Ahora, con todo esto, ¿cuáles fueron los resultados en materia que nos habla el Papa? y nos habla del tema pobreza, nos habla de varios temas. Bueno, en desempleo también. La función de un economista que tiene una formación católica o cristiana, mejor dicho, y que puede leer el compendio de la doctrina social de la iglesia, es pensar primero en el empleo. No puede pensar primero en el déficit fiscal, la cantidad de dinero y todas esas cosas. Eso sí también tiene que pensar. Pero después, como segundo término, no puede pensar primero en todas esas otras cosas. Porque entonces está poniendo los instrumentos por encima de la persona. Y si la persona no está empleada, no está ocupada, es que le falta algo. Entonces, ¿qué resultado tuvimos en materia de empleo en la Argentina? Acá voy a tomar un periodo más corto, porque si no no me entran los gráficos. En 1980, estaba más o menos en el 5% de desempleo. Acá, algún año más bajo. Este tuvo dos picos, la hiperinflación acá del 89 y la devaluación y pesificación del 2002, que llegó a 25 y a 17. Pero no volvió a bajar a las cifras de 5, todavía estamos en 9 y 10. O sea, este es el número que estamos dando. O sea, la tendencia del punto mínimo es claramente creciente. No es que está bajando y se arregló. Un poquito mejoró, pero no mejoró todavía todo lo que podría mejorar. En materia de empleo informal, estas tendencias también son las mismas. Esta de 1980 era un 30% y ahora estaría del 34%. Pero la tendencia de largo plazo y la de plazo más corto también van al revés. Todavía no logramos cambiar la tendencia. Por supuesto que tenemos una tendencia del pico a bajar. Pero hablamos de los picos más bajos, estos no se logran. No vuelven ni siquiera a sus puntos. Y si hablamos del empleo más cercano, en el último año, tomando el urbano y el rural estimado, tenemos que trabajan 17 millones de personas. 121.000 más ahora en el primer trimestre del 2013. O sea, 120.000 personas más que en el primer trimestre del 2012. Pero los asalariados crecieron solamente 9.000 personas. De las cuales el privado bajó 46.000 y aumentó 157.000 el empleado público. Que es para mostrar que no bajó el empleo formal. Pero no está pasando algo productivo. Productivo no. Después también tenemos el informal bajó 102.000 personas. Esto va bien, digamos, en la línea correcta. Y los no asalariados, que son personas que salen de asalariados y pasan al trabajo de otros trabajos más simples, taxis, etc. Este aumentó 113.000. O sea que la composición, salvo el empleado público que aumentó, no es nada buena en general. Muestra dificultades también internas dentro de la clasificación de distintos tipos de actividades. Pero el informal son 4.200.000 personas. Es un número grande. ¿Y por qué? Porque no hubo inversiones en su momento para ocupar a esa gente. Porque no hay incentivos. Y se complica mucho ocupar gente cuando no hay inversiones. O sea, las inversiones son proyectos y los proyectos requieren siempre personas para hacerlo. Y hay gente que trabaje. Y a su vez, los que buscan empleo no lo consiguieron. ¿Cuántos? Hay 1.758.000 desempleados. 180.000 personas más en este último año. Y bueno, tenemos que pensar también, tomando a largo plazo o el corto plazo, en que estas tendencias no son nada halagüeñas y que tenemos que hacer alguna reacción. Ahora, más desempleo y un mercado laboral un poco más precario también nos complican bastante el desempleo. Acá tomo las cifras de la UCA, que después la van a explicar seguramente mejor. Pero la tendencia es a largo plazo. En el 74, al 80, estamos en el 5% de pobreza. Definida, como se define habitualmente, por la gente que está debajo de la línea de necesidades básicas insatisfecidas. Esto llegó a un pico con la hiperinflación del 89, después bajó aproximadamente a 20, volvió a subir durante el mismo gobierno propio Menem y con la devaluación de Dualden llegó a casi 56%. Después bajó, es cierto, y tendió a aumentar, está más o menos en este momento en 25 o 26%, de acuerdo a nuestro propio análisis de la encuesta permanente de hogares. Pero la tendencia del punto más bajo es creciente. La tendencia del punto más bajo anterior también es creciente. No están volviendo a los puntos anteriores ni remotamente. Este es el resultado también de los gobiernos que supimos generar con la democracia. Que son el producto de haber tenido esa asociación de gobiernos militares, civiles, urnitares, civiles. No estamos acostumbrados a manejarlo con la democracia correcta. Tenemos una democracia incipiente que va generando una reacción y esas manifestaciones que a veces vemos sin palabras y dicen no es esto lo que quiero, otra democracia. No quieren otra vez a los militares que fueron nuestro problema. Quieren otra democracia, más auténtica. Y a su vez también esta misma situación social genera problemas, digamos, con, por ejemplo, acá tomo la secundaria, el 54% en el 2003 eran alumnos que estaban en la escuela en su edad. Ahora en el 2009, 2011, no lo tengo todavía el dato, es 50% los chicos que están en su edad. Pero de 34% a 38% el aumento de los chicos que se atrasaron, que perdieron un año porque no podían estudiar. Y el abandono más o menos se mantiene igual, 12, 13%, no van más. Bueno, estos son datos concretos que también, si uno no va, no termina el secundario, es difícil integrarse en el mundo del trabajo del siglo XXI. No es el mundo del trabajo del siglo XIX, es otro, hay que saber. No se puede trabajar sin saber, sin estudiar. Entonces, ¿qué pasa con la actividad de los chicos? Y bueno, tenemos muchos que ni estudian, ni trabajan, ni buscan. Ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Estos son los de 18 a 24 años, de acuerdo al libro de Miriam Sincyan de la UCA también, La exclusión social de los jóvenes. 535.555, esto es un año, el trabajo de algunos años atrás. Pero actualmente el mismo autor estima en 800.000 estos chicos que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Es el 17%. Solo busca trabajo 210.000. O sea que si tomamos lo que solo busca trabajo pero no lo encuentra, y los 800.000 estamos casi en un millón de chicos de 18 a 24 que están en este problema. O sea, este también es un punto para ir bien. ¿Cómo funciona la ocupación en los demás países? Bueno, porque invierten. Y entonces al invertir crece y al crecer ocupan gente. No hay otra. Otro invento no hay hasta ahora en el mundo. Entonces, cuando más invierte y proporciona lo que produce, más crece el producto. Esta es la relación técnica, esta es la ecuación, y este es el grado de ajuste que tiene, un 70%. Ahora vemos China, que digamos invierte el 40% y crece más o menos al 9. Y vemos Corea, que invierte el 30% y crece a 4, pero también tiene años que crece más. Y Argentina, en promedio, invierte más o menos el 20% y está por acá, en este sector. Pero nosotros tenemos recursos, porque hemos llevado al exterior bastantes recursos, que no se animan a invertir acá porque hay mal incentivo para la inversión. Entonces, ¿podríamos invertir más? Y sí. ¿Podríamos usar el capital también en la inversión externa directa? Y sí. No estamos usándola. Ni el ahorro interno, que tratamos de licuarlo con distintos mecanismos inflacionarios, con una inflación que es de las más altas del mundo, entre 20 y 25, para decir poco. Entonces, tenemos que ver que podríamos invertir un poco más y nosotros hemos llevado muchos de nuestros ahorros, perseguidos desde el año 30 con devaluaciones, con inflación, con controles de precios, con todo tipo de regulaciones que son bastante arbitrarias, al exterior. Entonces, la productividad de la persona tampoco avanzó mucho. Este es el Producto Bruto dividido por las personas que trabajan en Argentina desde el año 70. Avanzó un poquito, pero en todos esos años, más o menos 20%. En Estados Unidos está en 220, sobre la misma base, ¿no? Y naturalmente, es 110.000 dólares facturados por persona que trabaja en el 2012. En la Argentina, al tipo de cambio oficial, serían 33.000 dólares. Pero al tipo contado con liquide, más o menos, al tipo de cambio de paridad teórica de equilibrio, que sería un tipo de cambio razonable, serían más o menos 20.000 dólares. 20.000 contra 5.000. Por eso que una persona que se trabaja en Estados Unidos, que se recibe y empieza a trabajar en algo, gana 5 veces más en Estados Unidos que acá, trabajando la misma cantidad de horas, haciendo el mismo trabajo. El mismo trabajo, la misma cantidad de horas, y gana 5 veces más. ¿Por qué? Porque todo el conjunto institucional le brinda su apoyo para ser más productivo. Las instituciones, después van a hablar de instituciones más en detalle, digo el título nada más. Las instituciones son el andarivel por el cual podemos volvernos más productivos y por lo tanto ocupar a más gente y pagarle mayores salarios. Y esto no es tan difícil de hacer. Hay que cumplir con las normas de todo lo que está dictado. No hay que inventar nada. Cumplir. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, acá tenemos el caso de los caminos divergentes de Argentina y Canadá. En su momento, en 1920, estábamos bastante cerca de Argentina y Canadá, digamos, en una proporción de dólares, digamos, de 2012. En 1930, si tomamos 1810 hasta 1930, prácticamente siempre el ingreso era igual entre Argentina y Canadá, ingreso per cápita. Después empezó a cambiar y fue quedándose como vimos en este nivel, que ahora son los famosos 13, 14 mil dólares. Y en Canadá, que es un país similar a la Argentina, estamos en los 33 mil. Y nosotros fuimos desde el 30, y se nota mucho en las estadísticas nuevas de cuánta formación de capital de residentes argentinos hay en el exterior, van dando el ahorro antes de que lo expropie alguien acá, con la inflación, con la devaluación o en forma directa. Entonces, si pudiéramos reinvertir ese capital en la Argentina, la devaluación de nuestro producto per cápita sería esta. O sea, estaríamos más o menos en los 30 mil dólares en vez de estar en los 13 mil. O sea, más o menos casi dos veces y media más alta, casi tres veces más alta. O sea, tenemos los recursos, no sabemos cómo manejarlos. ¿Somos empresarios? No sé. Sí, decimos que somos, pero desde el punto de vista político no lo estamos haciendo, rojo. Entonces, tengo que terminar y termino. Entonces, invirtiendo el 26% del producto, ahora estamos invirtiendo más o menos 21. Y con una inversión externa directa de países sin default, o sea, países que... Nosotros estamos en default con el Club de París, con los soldados y con otros. 5% del PBI es el promedio de los países que no tienen default. Resultaría en 5 años. Que la masa salarial no llegaría a lo de Canadá, pero sería 100% mayor en términos reales. Eso solo en 5 años, porque habría más ocupación con mejores salarios. Y en 10 años, Argentina tendría el PBI per cápita similar a Canadá. O sea que no es... El target es bueno. Necesitamos instituciones, necesitamos volvarnos firmes en hacerlo. Y para terminar, ya que estoy en rojo, me tomo un poquito más porque quedas una manchita más antigua. En 1942 vino Ortega y Gasset. Vino otras veces, pero en 1942 lo invitaron a un asado un domingo en una estancia que quedaba por La Plata, de los egizantes. Entonces, bueno, fueron a misa a las 11 y venía caminando hacia el lugar donde estaba la comida que era más o menos una cuadra. Entonces venía con la dueña de casa y la hermana. Y entonces Ortega y Gasset le preguntan a la señora dueña de casa. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 8. ¿Cuántos en la política? No, ninguno. ¿Sabes lo que es esto? Dice Ortega y Gasset. Le pregunta a la hermana. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 12. Ah, qué bien. Lo felicito. ¿Cuántos en la política? No, ninguno. Absolutamente nada. No sé lo que es eso. Los trato de evitar que estén en la política. ¿Verdad? Entonces, señoras, veo muy mal el futuro de Argentina. Entonces, señoras mamás o papás también, no pueden desanimar a los chiquitos de la política porque si no tienen esto. Desde ahí empieza nuestro error. Desde que nace el nene o la nena ya estamos inculcándole no a la política. ¿Y queremos tener resultados? No sé. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de ACTE para darme esta oportunidad de exponer a ustedes sobre los problemas político-institucionales que afectan nuestro desarrollo con inclusión. Bueno, ya se ha dicho en la mesa anterior, el problema argentino es político. Y hay distintas alternativas para pensar en qué consiste ese problema político. Recién yo he escuchado a Orlando que hacía esta denostación de los economistas como causantes del caos. es probable que en parte sea cierto pero lo que es sin duda cierto por lo menos en nuestro caso es que los políticos son causantes en gran medida del caos en nuestro país. Por suerte todavía a nadie se le ocurrió que sean los politólogos los causantes del caos. Ahora, yo creo que bien se puede pensar que la dificultad que enfrentamos en términos políticos se debe a que hemos elegido mal. Es un problema entonces de malos gobiernos. Hemos tenido oportunidades para elegir la sociedad tal vez forzada por las urgencias por las crisis por la mala percepción sobre las dotes de los candidatos eligió incorrectamente. Y de lo que se trata entonces es de elegir bien una elección que finalmente salga como debería salir. Bueno, la experiencia democrática hasta aquí en estos 30 años no alienta pensar que esto sea por lo menos suficiente. Porque lo cierto es que hemos tenido gobiernos de muy distintos signos de distintos partidos y todos han tenido serias dificultades. Y entonces se nos presenta la segunda opción que es que el problema no sea solamente de gobiernos malos o buenos sino del orden institucional. Del tipo de reglas de los recursos con los que cuenta cualquier gobierno sea bueno o malo. Y bueno, yo me voy a enfocar en esta segunda perspectiva. Creo que los problemas son más estructurales. Sin duda que hay problemas de gobierno. No hemos tenido los mejores gobiernos ni siquiera en términos comparativos con otros países de la región podemos decir que hemos tenido buenos gobernantes. Pero de todos modos aún si hubieran sido mejores los gobernantes hay dificultades muy serias en el orden institucional en el disco rígido de nuestra democracia que dificultan que aún cuando los gobiernos tienen buenas intenciones y piensan soluciones más o menos adecuadas es muy difícil instrumentarlas son muy costosos los procesos de toma de decisión están muy distorsionados los mecanismos de representación y la calidad del aparato administrativo es muy deficiente. Entonces los problemas institucionales permitirían explicar algunas de las dificultades que han tenido gobiernos buenos o malos de un signo u otro de un partido u otro en distintos tipos de circunstancias. Bueno ahora ¿cuáles son estos problemas institucionales? Yo me voy a referir solamente a algunos de ellos en parte porque creo que son los que afectan las instituciones básicas en parte porque me parece que han sido especialmente dilemáticos porque alrededor de estos problemas se han enfrentado alternativas por decir así opciones malas no simplemente han sido problemas serios que están en la base del buen funcionamiento de una república de una democracia sino que hemos tenido un largo ciclo de inestabilidad un movimiento pendular entre opciones no deseables y esto ha vuelto mucho más difícil encarar el cambio la reforma de este sistema o de estos niveles institucionales. Bueno de esos problemas institucionales yo enlisté aquí tres uno tiene que ver con los partidos políticos al comienzo de la democracia en Argentina se pensaba que finalmente el sistema de partidos estaba madurando iba a evolucionar hacia un bipartidismo algunos consideraban que esto era insuficiente otros consideraban que era bueno finalmente la mejor opción posible lo cierto es que esa apuesta o esa expectativa se frustró muy rápidamente y nuestro sistema bipartidista se mostró muy imperfecto muy inestable y poco colaborativo y ha evolucionado hacia un hegemonismo fragmentado que es una situación peculiar porque es una especie de combinación de rasgos malos de la hegemonía y rasgos malos del pluralismo los sistemas hegemónicos por lo menos ofrecen estabilidad el PRI mexicano es un sistema donde se sabe cuáles son las reglas de juego la democracia es muy limitada o directamente inexistente pero hay reglas en nuestro caso tenemos una hegemonía que es una hegemonía fragmentada y por lo tanto tenemos los problemas de la hegemonía pero no tenemos ninguno de los beneficios de la hegemonía creo que esta situación tiende a reproducirse en gran medida por las debilidades de la organización de los partidos nacionales y en particular de la principal fuerza política de nuestro país el peronismo que es al mismo tiempo más que un partido porque son varias facciones que compiten entre sí en la en la arena nacional pero es menos que un partido porque nunca han logrado llegar a desarrollar reglas de juego me iba a referir más en profundidad a esto en un minuto en segundo lugar están los problemas del federalismo la República Argentina es un sistema federal pero es un sistema federal que ha pendulado entre el centralismo discrecional y localismos rentísticos que se reproducen en las provincias y a través del Senado principalmente condicionan fuertemente la política nacional hemos tenido momentos de mayor centralismo y momentos de mayor federalismo digamos para llamarlo de alguna manera o localismo creo que es más correcto en ningún caso hemos tenido un sistema federal que al mismo tiempo combine grados de autonomía considerables con políticas nacionales que asignan racionalmente y condicionalmente recursos fundamentalmente porque las condicionalidades que ha impuesto la política nacional han sido básicamente partidistas facciosas más que orientadas a la calidad de la política pública y en tercer lugar los problemas de la autonomía estatal tenemos un estado central que también ha pendulado entre la colonización sectorial por la penetración de intereses particulares en la gestión pública y una forma perversa de autonomía que es la partidización que particularmente se ha profundizado en la última década bajo el lema de una mayor autonomía estatal y un desprendimiento y combate de lo que se llaman las corporaciones ¿no? esa forma de partidización supone una perversión del concepto de autonomía estatal dado que no construye un recurso público ni apunta a la producción de bienes públicos sino al uso partidario de los recursos del estado y hemos visto infinidad de manifestaciones de este problema como decía principalmente en la última década aunque no solamente en esta década ahora bien si si estos problemas son así de decisivos también hay que ver lo dificultoso que ha sido superarlos a lo largo de de estas esta experiencia democrática que por suerte hemos vivido en las últimas décadas pero que no ha hasta aquí mostrado que puede orientarse a la generación de mejores gobiernos una mejor administración de la cosa pública y por lo tanto la producción de mejores bienes públicos creo que en esas dificultades tal vez el factor o uno de los factores fundamentales es la debilidad de nuestro sistema de partidos y entonces me voy a centrar principalmente en este en este problema que es además un problema que está muy a la vista en 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 los actuales momentos preelectorales vivimos una un ciclo de competencia política que puede que abra a una nueva a un nuevo ciclo de gobierno pero todos nos preguntamos si esta transición este fin de ciclo va a dar lugar a algo parecido a un mejor gobierno y es oportuno plantearse algunas dudas respecto de la posibilidad de que efectivamente esto se dé aun cuando de todos modos es difícil imaginar que la continuidad de lo actual no sea superado por cualquier alternativa creo que los problemas de los partidos sin duda que se han profundizado en la última década en parte por la enorme destrucción que significó la crisis del 2001 2002 en parte por la reproducción de esa debilidad de los partidos desde el poder del Estado como sea creo que hay que identificar cuáles son los rasgos de esta debilidad porque esta atribución de responsabilidades puede ser importante pero no agota el problema dado que es muy probable que la debilidad de los partidos sobreviva al actual ciclo político entonces en primer lugar yo quisiera señalar los principales problemas que enfrentan nuestros partidos y en primer lugar señalaría esta combinación de partidos nacionales que son muy débiles con subsistemas provinciales que son relativamente más fuertes y que en alguna medida han tendido a fortalecerse esto tiene relación con los problemas del federalismo y con el reformismo institucional que se vivió en argentina desde la década de los 90 en adelante hubo como tal vez ustedes recuerden una ola de reformismo institucional alentada por los gobiernos provinciales un poco a la cola de la reforma de la constitución nacional en 1994 que significó el cambio en los sistemas electorales cambios en el sistema de representación que alteraron fuertemente el poder relativo de gobiernos y oposiciones en las provincias esto significó reelección de los gobernadores en algunos casos reelección indefinida supermayorías para las primeras minorías es decir los gobernadores y por lo tanto la aniquilación de la competencia política en muchos distritos en resumen entonces tenemos un sistema que combina hegemonías provinciales con partidos nacionales muy débiles y esa debilidad de los partidos nacionales se reproduce por las reglas internas muy inestables en seguida me voy a referir un poco más a esto porque es particularmente visible en la última década y en particular en relación a lo que sucede con el peronismo entonces tenemos coaliciones nacionales que son inestables y precarias y están compuestas de actores provinciales que suelen ser bastante más estables y poderosos y que se reproducen en el tiempo obviamente que en esta situación es muy distinto lo que ha sucedido con el partido peronista que lo ha sucedido con los otros partidos en particular con el radicalismo ese otro polo del sistema bipartidista del que se hablaba en los años 80 la debilidad nacional y la el acotamiento de la competencia a nivel provincial significó una creciente consolidación del peronismo como actor predominante y una relativa marginalización del radicalismo ahora el peronismo no ha avanzado en un proceso de institucionalización aprovechando esta creciente fortaleza todo lo contrario a nivel nacional lo que encontramos es un peronismo cada vez más precario al extremo de que actualmente es probable que hasta pierda su personalidad jurídica incluso en la provincia de Buenos Aires por ejemplo procesos para sacarle la personería al partido justicialista ahora ¿de dónde viene esta dificultad del partido más poderoso de la Argentina? la inestabilidad de las reglas de juego tiene un papel importante en el cuadro que ustedes tienen pueden ahí ver cómo han cambiado año a año las reglas de juego interna desde el momento en que parecía que el peronismo empezaba a partidizar dejaba de ser un movimiento y iba a empezar a actuar como un partido político en el año 88 se hicieron esas internas presidenciales que fueron tan importantes para la democracia argentina en su momento pero que no se repitieron nunca más y desde entonces las reglas empezaron a modificarse cada vez que hubo que decidir sobre candidaturas y esa modificación se intensificó desde el año 2002 en adelante hasta el punto de que no hemos tenido dos elecciones consecutivas con las mismas reglas de juego en el sistema electoral ni en la interna peronista los gobiernos kirchneristas en particular se han esmerado en cambiar las reglas de juego antes de cada elección para acomodarlas a sus necesidades en la competencia interna y en la selección de candidatos y es así que se han establecido internas abiertas o cerradas esas internas se suspendieron en ocasiones se habilitan colectoras se habilitan listas testimoniales y la última experiencia de este tipo fue el intento de reforma judicial que venía acompañado de una reforma electoral que en algún sentido era aún más importante para el gobierno dado que iba a permitir polarizar y nacionalizar la elección y esta entonces va a ser la primera vez que el ejecutivo fracase en cambiar las reglas de juego en la selección de candidatos entonces en resumen lo que tenemos es un peronismo que ha triunfado en la democracia argentina desde los años 80 hasta aquí ha cambiado drásticamente nuestra visión sobre el papel del peronismo de ser un partido que estaba en problemas porque no podía adaptarse al juego democrático no podía reencontrar su unidad y su liderazgo ha pasado a ser el actor que ofrece soluciones para cualquier alternativa de política que se quiera imaginar que canaliza todo tipo de intereses y que gobierna en cualquier circunstancia ahora este triunfo ha sido pírrico porque el peronismo no ha logrado institucionalizar reglas de juego interno no ha logrado tampoco controlar los procesos sucesorios y por lo tanto funciona como un sistema informal no es exactamente tampoco un sistema de partidos en sí mismo como en algún momento Juan Carlos Torre planteó sino que es un sistema básicamente informal y que reproduce la informalidad ahora si consideramos estos problemas en relación a este problema del sistema de partidos en relación con los problemas del federalismo podemos ver también cómo las dificultades de la representación política se reproducen en el territorio y cómo el peronismo ofrece una vía para la competencia democrática para la generación de gobiernos legítimos porque son electos pero al mismo tiempo genera crecientes dificultades en el juego institucional y también en la productividad que el sistema institucional tiene que ofrecerle en términos de bienes públicos a la sociedad y creo que siguiendo un poco la lógica que está expuesta en este cuadro ustedes pueden entender tal vez el mejor el mecanismo de propagación del populismo fiscal fiscal a través del federalismo y los mecanismos de competencia que genera esta fuerza predominante el peronismo reproduce una estructura federal y fiscal que es básicamente extractiva que es rentística ahora ese sistema federal y fiscal ofrece inclusión política y social ofrece a los sectores pobres de la periferia de los distritos periféricos y también de la periferia y de las grandes ciudades ofrece un canal para acceder a bienes privados y públicos empleo algún tipo de seguridad social algún tipo de educación y salud ahora esos mecanismos de distribución y de inclusión generan costos crecientes sobre todo en las áreas de la sociedad y el sistema político donde todavía hay cierta competitividad y donde todavía funcionan mecanismos productivos estos costos crecientes tienden a debilitar el crecimiento de la economía y tienden a deteriorar la calidad de los bienes que se ofrecen y por lo tanto exigen una arbitrariedad creciente en la extracción y distribución de los bienes privados y públicos las consecuencias de esto son la limitación creciente de la competencia política cada vez más distritos introducen mecanismos de reelección indefinida de supermayorías de control de todo organismo público por el aparato político en última instancia requieren de la colonización de la justicia de la cooptación de los actores productivos y en particular del empresariado y finalmente de la destrucción de los derechos de propiedad entonces aquello que está orientado a la generación de bienes públicos y privados en un sistema competitivo de cierta competitividad de cierto marco de juego democrático genera la destrucción de las condiciones básicas del juego democrático para terminar quisiera exponer las enormes heterogeneidades que existen alrededor de estos problemas en nuestro país y por lo tanto las alternativas que tenemos para resolverlos Argentina no es un país uniforme ni en términos sociales ni económicos ni tampoco en términos institucionales es un país donde algunos distritos incluso se han mantenido indemnes de estos problemas que hasta aquí describimos y claramente entonces podemos hablar de áreas más democráticas y republicanas y áreas menos democráticas y republicanas en nuestro país lo que ustedes tienen aquí es un índice de calidad de la democracia que es un poco discutible entre otras cosas es discutible porque hay provincias donde se han hecho reformas institucionales que generan supermayorías y reelección indefinida por ejemplo Entre Ríos claramente aquí está ubicado en una zona tal vez un poco equívoca digamos este más bien es una foto sobre el pasado de Entre Ríos más que sobre su presente y su futuro pero de todos modos tenemos claramente un cuadro de las enormes diferencias institucionales en nuestro país y de cuáles podrían ser los modelos a seguir partiendo de provincias y obviamente si hiciéramos esto para municipios tendríamos un ejemplo aún más claro de las enormes diferencias entre territorios que son gobernados en forma más o menos republicana y democrática y áreas donde se reproduce un sistema cada vez menos democrático y francamente no republicano las provincias del extremo derecho La Rioja Santa Cruz Formosa y San Luis son paradójicamente las provincias menos democráticas y de donde han surgido los presidentes más poderosos de las últimas décadas bueno eso es todo muchas gracias muy buenos días muchísimas gracias por la invitación realmente felicito esta iniciativa y esta movilización de actores en el compromiso mi presentación está centrada en ver cuál es el estado de desarrollo humano y social en la Argentina a fines del 2012 que es nuestro último relevamiento que hemos hecho en el programa del Observatorio de la Duda Social Argentina aquí en la UCA pero antes que nada como investigador científico corresponde plantearse algunos supuestos algunos esquemas interpretativos a partir del cual el trabajo científico se organiza se desarrolla se aplica se ha dicho en algunos momentos pero quiero resignificarlo su desarrollo del desarrollo que hemos vivido en la Argentina durante estas últimas décadas o así también el desarrollo y la integración social como formas antagónicas opuestas a este otro esquema no son fenómenos naturales no son fenómenos que ocurren en el marco de la teoría newtoniana del vacío donde los procesos van y emergen o continúan una línea sistemática y permanente se dan en contextos sociales y las ciencias sociales ya saben desde hace más de dos siglos incluida la economía la sociología entre ellas que los procesos sociales se dan en contextos caóticos en sistemas abiertos al desequilibrio a la historia a la dinámica y que dentro incluso aprendió las ciencias naturales de esto y la teoría del caos en los sistemas complejos que se vienen desarrollando del siglo pasado vienen inaugurando esta perspectiva en este sentido cuando tenemos que pensar el desarrollo o el subdesarrollo la integración o la desintegración social cabe pensar en las estructuras cómo funcionan las estructuras cómo se organizan cómo se instituyen qué posibilidades dan a los actores y a los individuos pero no podemos quedarnos solamente con los individuos con las estructuras sino que debemos también poner foco en quienes componen esas estructuras sí que le dan movimiento y ahí es donde aparecen los actores actores económicos políticos sociales y los individuos como nutriendo estas instituciones de la vida social política económica cuando entonces pensamos en el desarrollo del subdesarrollo que viene atravesando la sociedad argentina cabe entonces ubicarlo en el contexto de estas estructuras que tienen problemas para funcionar pero también de esos actores que no saben cómo atender a esas estructuras alejadas del equilibrio y es aquí donde la acción política toma fuerza toma envergadura toma sentido y donde la idea también de equidad en términos de igualdad de oportunidades y igualdad de proyección de igualdad de recursos y de igualdad de resultados también toma forma en este contexto cabe preguntarse qué hacemos por Francisco cómo ayudamos a Francisco él nos dice recen por mí hay una forma de rezar que es seguir su ejemplo y cuál es su ejemplo lo cual es el ejemplo que desde mi esquema interpretativo yo recojo poner foco poner foco en problemas cruciales movilizar para eso conciencias conocimiento y conciencias y en función de eso motivar promover la acción entonces se trata de poner foco foco en los principales problemas que tienen nuestro subdesarrollo permanente y ahí aparece por lo menos desde mi enfoque cuatro o cinco no son exhaustivos cuatro o cinco temas que yo creo que son centrales uno de los cuales quiero poner más detalles que tiene que ver con la pobreza y la inequidad de nuestro país como una traba para el desarrollo también creo que es y con justicia moral fundamental en un país tan rico como el nuestro recursos materiales naturales y humanos también habría que poner foco en la falta de información habría que poner foco en la corrupción en la falta de transparencia y movilizar conocimiento conciencia y acciones al respecto creo que hay otro problema sobre el cual deberíamos ocuparnos y poner foco que es también la avaricia financiera la avaricia empresarial en donde el capital no está puesto a disposición social y en función social sino que está puesto en función del egoísmo particular o de algunos grupos o corporaciones pensar en un capitalismo distinto en un capitalismo comprometido con la sociedad con el desarrollo humano con la superación de la pobreza creo que es un desafío es poner foco y actuar en consecuencia pondría uno más que también se ha dicho recién o se ha mencionado que tiene que ver cómo construimos los consensos los diagnósticos cómo a través del diálogo construimos consensos y llegamos a acuerdos y fortalecemos las instituciones no estamos recibiendo un país subdesarrollado hemos ido construyendo un país subdesarrollado y somos parte del problema y somos parte de la responsabilidad para solucionarlo creo que esta perspectiva nos puede ayudar de ahí que a mí lo que me interesa centrando el foco en las preguntas asociadas al tema de la pobreza y la desigualdad es poner en juego estas preguntas estamos haciendo bien las cosas en materia de desarrollo social o debemos pensar un cambio de estrategia ¿cuáles son los principales desafíos de inclusión que interpelan a la agenda pública y al compromiso político-empresarial estamos en este lugar en función de esto ¿cuál es el real estado de situación en materia de desarrollo humano en qué medida el crecimiento ha sido suficiente o es suficiente para resolver las deudas sociales? un país que puede ser mirado desde la perspectiva de un enfoque crítico reflexivo científico técnico-académico o un país que puede y debe ser mirado desde el relato ideológico del relativismo de las cosas y que por lo tanto nos propone un país de maravillas creo que la tarea del observatorio la tarea de la sociedad que busca justamente superar su desarrollo tiene que ver con ese enfoque crítico sobre las cosas poder poner en claro poder dar luz sobre la oscuridad o sobre lo oscurecido bueno estas son las preguntas que me motivan y en esta línea el enfoque con el cual venimos trabajando en los oratorios no es menor es decir porque habría que desacralizar algo es decir no podemos pensar solamente que cuando hablamos de desarrollo o su desarrollo pobreza o inclusión social solo aparezca el fetiche monetario de los ingresos y la tasa de pobreza o indigencia como el único indicador posible o central para evaluar justamente los problemas que están referidos a esta cuestión del desarrollo tenemos que tener una mirada más amplia acerca de qué significa con busca pensar el material que está en la carpeta de la conferencia de Monseñor Bergoglio en época que reúne justamente una definición mucho más integral de lo que significa la deuda social y por lo tanto el desarrollo humano y social de ahí que para nosotros desarrollo humano y social integración desarrollo en general significa vencer las privaciones materiales y simbólicas que afectan las capacidades esenciales para el desarrollo de las capacidades humanas y desarrollo de los pueblos a la vez que constituyen violaciones a los derechos humanos o derechos sociales fundamentales y el marco de los derechos sociales de las normas globales nos ponen un piso a partir del cual podemos evaluar en qué medida estamos haciendo bien o mal las cosas o cuáles son las deudas hacia adelante y de eso se trata no hacer balance histórico sino establecer algún diagnóstico de hoy porque los desafíos son de hoy para adelante si tenemos que entender cómo llegamos pero el problema es qué hacemos con lo que tenemos qué hacemos con lo que hemos producido y lo que hemos nos lo han negado bien nuestro enfoque toma en cuenta muchos más aspectos que el monitoreo los ingresos corrientes o los consumos corrientes de las familias o de las personas lleva a pensar que es importante entender las condiciones materiales de vida la capacidad de subsistencia hábitat y vivienda de las personas y de los hogares el trabajo y la autonomía económica como capacidad de participar de un proceso de salida de su desarrollo e ingreso al desarrollo pero eso también se tiene que traducir en capacidades y oportunidades psicosociales en un cambio de concepciones en cambio de recursos psicosociales de integración y también significa participación social política ciudadana también significa transformar las instituciones la política en todo esto y la política en sentido amplio no partidaria tiene un papel fundamental y en este sentido también el actor empresario tiene un papel fundamental en la construcción de la agenda pública y en la transformación a través de sus prácticas justamente de un modo distinto de salir de hacer desarrollo es decir de participar del crecimiento bien la encuesta de la deuda social como un dato rápido tiene 5.700 hogares se aplica en los últimos trimestres de cada año la venimos haciendo del año 2004 tiene una amplia cobertura urbana no rural y tiene un sistema de muestreo estratificado no voy al detalle estará esta presentación en la página web y por lo tanto la podrán consultar algo que le tengo mucho miedo a la luz roja avanzo un poco más capacidades de subsistencia económica de los hogares una de las dimensiones que corresponde bueno diagnosticar saber dónde estamos en el país de las maravillas o en un país que está afectado por el subdesarrollo estructural en términos de tasa de indigencia y pobreza ustedes están comparando los datos del INDEC con los datos no oficiales que produce el observatorio de la deuda social en indigencia según el INDEC depende la canasta para una canasta de 750 pesos para una familia tipo habría un millón 500 mil personas perdón 600 mil personas que estarían afectadas por esta situación y un 1,5% de la población para una canasta relativa de 1.600 1.700 pesos por familia tipo para no ser indigente estaríamos en alrededor del 6% casi más de 2 millones de personas en situaciones donde los ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas alimentarias mirar a la pobreza lo que tenemos es fundamentalmente 5,4% para el INDEC 26,9% para nuestro observatorio tenemos una canasta menos generosa con los pobres estaríamos hablando entre 3.000 pesos y 3.300 pesos como canasta para una familia tipo de ahí va un 24 a un 27% 25% uno de cada cuatro argentinos tiene ingresos vive en hogares en los ingresos no le alcanza para cubrir o los alimentos o el funcionamiento social de vivienda educación salud transporte 2 millones para el INDEC 10 millones de personas o más de 10 millones de personas diagnósticos muy distintos responsabilidades económicas políticas y sociales muy distintos desafíos hacia adelante hacia el futuro histórico hacia las nuevas generaciones muy distintos y obviamente con falta de información pública con falta de estadísticas confiables a nivel público el observatorio no es su función no es su tarea reemplazar justamente a un organismo público de información esta tarea tiene que llevar al Estado con toda transparencia y es otro de los desafíos políticos que tenemos para hacia adelante ¿qué significa aquí? inseguridad alimentaria no es desnutrición es que el hogar padece situaciones de inseguridad alimentaria donde pueda incluso en la situación severa quedar afectado por experiencias o eventos de hambre según lo que tenemos aparecería uno de cada 10 hogares en la Argentina que estarían en situación justamente de inseguridad alimentaria eso significa 1.200.000 hogares en todo el país si con esto lo llevamos a los sectores más vulnerables en términos alimentarios los niños que viven en esos hogares en ese 1.200.000 hogares tenemos que hay 2.500.000 niños que viven en hogares en donde eventualmente se experimenta hambre o en donde aparece una situación de inseguridad alimentaria por razones económicas regular o sistemática 20% de los niños del país 2 de cada 10 niños obviamente cuando presentamos aquí la estratificación social el 25% de los sectores de más bajo capital socioeducativo contra el 25% superior que no son los ricos de Argentina sino que las clases medias profesionales estamos mostrando la profunda desigualdad que existe al respecto quienes parece de inseguridad alimentaria por razones económicas obviamente son quienes tienen mayor vulnerabilidad también educativa económica social cultural ¿qué pasa con las capacidades de consumo y el ahorro monetario? la capacidad de consumo es un indicador subjetivo es decir evaluamos en qué medida el hogar se siente la jefe de hogar se siente que su hogar es pobre en términos de que no les alcanza los ingresos para cubrir sus necesidades fundamentales como las necesidades fundamentales pueden ser relativas es una medida relativa de pobreza en este caso el 34% de los hogares han declarado en el 2012 que no le alcanzan los ingresos 3,5 millones de hogares hay otro 50% de hogares que dice que le alcanzan los ingresos para vivir y esta entonces es una argentina que parece ser un tercio un tercio que va quedando afuera ¿y quiénes pueden ahorrar? solo un 15% de los hogares tienen capacidad de ahorro y obviamente ustedes pueden apreciar claramente las distancias sociales la inequidad social que ocurre entre el 25% de los hogares que viven en espacios o con niveles socioeducativos más bajos contra el 25% restante mientras que para unos es friccional la inseguridad económica para otros es friccional casi inexistente la capacidad de ahorro ¿qué ocurre con las condiciones de vida en el hábitat urbano? otras las condiciones materiales que hacen a cómo podemos vivir dignamente incluso tener capacidades de florecimiento humano acceso a una vivienda digna y segura bien la vivienda precaria ¿cuánto es el déficit profundo que tiene el espacio urbano argentino? en total uno de cada diez hogares vive en una situación de vivienda precaria un millón doscientos mil hogares a nivel urbano proyectado a nivel nacional no estamos hablando de la vivienda inconveniente que puede tener algunos problemas de recuperación o de atención o incluso que le puede estar faltando algún tipo de bien de funcionamiento de algún servicio estamos hablando de la situación más precaria ¿cuánto por hacer? ¿cuánto por invertir? un millón doscientas mil viviendas podríamos para darle a la gente que vive en condiciones precarias o que pueda ahorrar y participar en su propia construcción de la vivienda motorizar a estas fuerzas sociales económicas empresariales sociales en función de objetivos de este tipo hacen el desarrollo ¿qué ocurre con la tenencia irregular? un millón trescientas mil viviendas hogares viven en viviendas irregulares donde no tienen justamente una vivienda segura un techo seguro esto significa 12% y obviamente está claramente diferenciado socialmente la brecha de desigualdad otra vez esta marcada diferencia de dos argentinas de dos velocidades incluso en términos del crecimiento o de cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento políticas públicas sabemos que hubo mucha inversión en este sentido pero después de 18 años de crecimiento a tasa del 7% esto es lo que todavía tenemos ¿qué pasa con los accesos a servicios domiciliarios? 2,8 millones de hogares no tienen acceso a la red de gas a nivel urbano estamos hablando 2,8 el 26,8% casi el 27 3 de cada 10 hogares no tienen acceso y tienen que comprar garrafas o no tienen otro método más que su propia calefacción vía algún queroseno o algún otro insumo de combustión básicamente ¿dónde se concentra? obviamente otra vez en ese 25% de la sociedad más marginada más puesta o acorralada en situaciones de segregación en la vivienda en el hábito en los ingresos sin acceso a red de cloacas 34% de lo que hablaba Plotgay hoy que significa casi el 50% de acuerdo al censo estos son datos nuestros a nivel urbano en nuestra encuesta 34% de los hogares no tienen red de cloacas un bien fundamental para garantizar la salud ¿y esto qué significa? 3,5 millones de hogares obviamente se concentra esto en el 25% interior de la sociedad y pusimos esto para simplificar el dato en realidad se va concentrando en el 50% hay un 50% de la sociedad que va teniendo problemas estructurales que hacen a la calidad de vida y a las capacidades de participar de un proyecto de crecimiento y desarrollo ¿qué pasa con el acceso a la infraestructura urbana básica? bueno sin pavimento paso rápidamente 19% 2 de cada 10 hogares viven en situaciones donde no hay pavimento en la calle en el barrio donde viven 2 millones de hogares 3 millones de hogares o más de 3 millones de hogares el 31% sufre o experimenta situaciones de inundación en sus calles fíjense que aquí el indicador para las clases medias profesional no es menor tiene que ver esto también con el planeamiento urbano la inversión en infraestructura y el planeamiento del crecimiento urbano cosas que no se han cuidado suficientemente y que también hablan del subdesarrollo otra vez del desarrollo del subdesarrollo bien ¿qué pasa con el acceso a la educación un bien tan fundamental no solo para el presente sino también para el futuro para las nuevas generaciones para invertir en capital humano no solo en capital social o capital material como estábamos hablando recién acá lo que tenemos en la primera serie de gráficos tiene que ver en las primeras tres columnas los niños de 3 a 4 años que no asisten el 50 no asisten en un establecimiento o un centro educativo jardín o centro educativo para esa edad 50% de los niños de 3 a 4 años no existen en ningún sistema educativo la ley lo está promoviendo sobre todo para los sectores más pobres esto significa 600.000 niños que no están justamente participando de una formación temprana o una educación temprana ¿quiénes? las clases medias que básicamente desean y pueden cuidar a sus chicos las mamás de las clases medias no señores quienes no asisten quienes no están asistiendo son ese 70% de ese 25% inferior los sectores más pobres a donde la ley justamente debe focalizar justamente atender la educación preescolar o temprana en los sectores que justamente tienen espacios de socialización más vulnerados o justamente descapitalizados y esto no está ocurriendo no hay una política educativa centrada orientada justamente a fortalecer las capacidades educativas en las edades tempranas niños de 5 a 12 años con déficit escolar déficit escolar significa que no asiste o que está por fuera estar en una situación de sobredad bueno esto significa que el 9% uno de cada 10 niños de 5 a 12 años está en esa situación pero casi duplica poco menos el sector justamente de las clases del 25% del estrato más pobre o más pobre en términos educativos quien tiene más dificultades al respecto fíjense cuánto que hay que hacer en equidad en inversión pública en inversión social en inversión empresarial en función de revertir esta situación ponerle bajar la pobreza significa poner equidad ¿qué pasa con los adolescentes de 13 a 17 años que no asisten? tenemos en el promedio que dio Ferreres recién alrededor de 1 de cada 10 no asiste 8% nos dio a nosotros en la última medición el 19% ocurre en el 25% más pobre el 2,5% solo en los sectores justamente de clases medias medias profesionales cuando sumamos a la no asistencia la sobredad esta situación lleva a que el 28% de nuestros adolescentes está en una situación de riesgo no asiste o de riesgo educativo de dejar la escuela eso se concentra fundamentalmente en el 43,8% el 50% de los hogares de más bajos recursos 3,5 millones de adolescentes no asisten no asisten con sobredad adultos sin secundario completo sabemos que ese es el piso al cual habría que llegar 37,9% de las personas de entre 18 y 19 años nuestros jóvenes no tienen la secundaria completa el 62% en el 25% de más bajos recursos ¿qué pasa con las madres? las madres de 20 a 40 años que tienen que educar a sus niños y tienen que tener capacidades humanas educativas para justamente crear un ambiente de socialización y transmisión de saberes aprendidos y nuevos saberes tenemos un 47% de madres de 20 a 40 años que no han terminado la secundaria obviamente concentrar al 25% más pobre bien ¿qué pasa con los actifactores laborales y de protección social? ya wow se unió la cojita de acuerdo a nuestros datos de acuerdo a nuestros datos usando el esquema del empleo decente de la OIT solo habría en Argentina a nivel urbano en la fuerza de trabajo en el total de la población económicamente activa un 44% de personas trabajadores en situación de empleo decente hay un 35% de situación precaria estable pero precaria un 11% de trabajadores de indigencia su empleo de baja muy baja productividad y un 9% de desempleo en realidad el 7-8% de desempleo lo deberíamos estar pensando sumando justamente a esas changas o actividades informales de muy baja productividad en la Argentina de hoy seguimos teniendo 20% de desempleo hay 2 de cada 10 argentinos que no encuentran un trabajo regular y estable no digamos bueno porque el bueno solo lo encuentra el 44% y cuando miramos en términos de calidad de diferencias sociales aparece aquí la diferencia cualitativa entre el empleo pleno que adquiere justamente muchas gracias como solo el 12% solo el 12% de la población de los más bajos de los más bajos recursos accede en el empleo pleno un recurso fundamental para participar del desarrollo un 71,8% no accede ¿qué necesitamos? más inversión más inversión productiva más capacitación más formación más incorporación de esos recursos humanos que están siendo subutilizados y a su vez éticamente y moralmente degradados por la falta de un sistema que no les da trabajo para desarrollar con autonomía su propio desarrollo personal su propio desarrollo familiar y participar así de esa manera en la construcción de un cambio social y un desarrollo colectivo voy a las conclusiones dejo la salud que no deja de ser un problema muy importante y un espacio importante también la inseguridad ¿bien? no es solamente una sensación la inseguridad del 30% 3 de cada 10 hogares experimentan al menos un hecho delictivo una vez al año al menos uno ¿bien? pasemos a las conclusiones creo que debemos entrar aquí que hay factores que tienen que ver con las estructuras y que es importante tomarlas en cuenta aquí no pasa por el voluntarismo y la acción individual hay que tener conciencia es decir hay que tomar conocimiento de que hay problemas estructurales y conciencia de eso en función de actuar la vigencia de un modelo de crecimiento concentrado y no integrado al interior de nuestro país concentrado de grandes empresas concentradas y no integradas entre medianas y empresas familiares es una de las causas estructurales que muestran esta desigualdad estructural estas dos divisiones que aparecen o atraviesan nuestra economía y nuestra sociedad no permite un reflujo significativo de la desigualdad económica por mucho que el Estado invierta mucho dinero por mucho que aumente en las capacidades de consumo de los hogares no hay capacidades de producción mucho más integradas la productividad debe ser mucho más alta elevándose no la del estrato más alto sino sobre todo de los estratos bajos y medios y habría que invertir en ese aumento de la productividad la posición relativamente más favorable del país en materia sociodemográfica y económica nos ayuda nos ayuda a mantener justamente un estándar de vida relativamente satisfactorio o cómodo dependiendo del grado de la crisis pero no resuelve los problemas estructurales mayor consumo no significa mayor inclusión social no significa mayor reducción de la marginalidad ni de las desigualdades estructurales que estuve describiendo finalmente las condiciones macroeconómicas la asistencia pública y las mayores regulaciones introducidas pueden ser una muy buena política pero no son suficientes para cambiar el esquema fragmentado de desarrollo socioeconómico y de reproducción social no son suficientes porque requerimos de un plan requerimos de una política planificada de inversión económica social educativa en salud en conjunto de aspectos de desarrollo urbano necesitamos políticas de mediano y largo plazo y no son suficientes cuando las herramientas las usamos en términos coyunturales ni incluso las herramientas como la asignación universal por hijo una transferencia tan importante desde el punto de vista económico con alto costo social para el Estado o fiscal para el Estado pero que tiene su impacto en términos de mantener una situación de indigencia de subciudadanía mantiene o reproduce la condición de subsistencia para una parte importante de la sociedad pero no le garantiza una plataforma de inclusión social en este sentido creo que terminemos muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres miembros del panel sin duda fue muy complementario y tremendamente interesante y lo muestran la cantidad de preguntas una enorme cantidad de preguntas le voy a pedir a los panelistas que sea algo yo me voy a transmitir algunas preguntas así que hagan tipo ping-pong las tienen que responder muy breve porque es mucha la cantidad y muy ricas para hablando de farrores dado que la inversión es clave para la generación de empleo ¿qué opina usted a reformular un sistema vigente de promoción industrial y sustituirlo con un sistema de promoción de la inversión enfocado en el empleo vía crédito fiscal sobre contribuciones sociales pagadas por el envío generado? creo que está bien es una buena orientación cuando estuve de vice ministro le propuse a todos los que tenían promoción industrial que el gobierno nacional les iba a pagar todos los salarios pero randito esto no alcanza para nada o sea que ahí se ve que esa inversión no era para ocupar gente sino que era otro negocio entonces si vamos a esto que propone el que escribió esto me parece una buena propuesta enfocada pero ojo que la inversión sea capaz de exportar 30, 15, 40% de lo que produce que sea competitiva que no sea otra cosa que no puede después competir porque invertir para no competir no va otra pregunta para Ferreres usted fue perseguido por Moreno por ejercer su derecho a expresarse qué reflexiones puede compartir con nosotros a partir de esta difícil experiencia bueno cuando iba manejando era un viernes a eso de las 6 de la tarde iba manejando por la ruta y escucho la red a Ferreres le pusieron una multa por difundir la inflación entonces bueno tuve que detener el auto y asombrado no podía creer paré y escuché toda la informativa y le decía sí le pusieron una multa bueno traté de llamar a los estudios ya encontré a una persona así nos pusieron una multa que acaba de llegar y este bueno fue una especie de sorpresa algo que nunca había ocurrido no sé en ningún país creo y a su vez también me llamó el propio multador para decirme bueno disculpame pero te tengo que poner esto porque con esa cara de palabras que no las voy a decir ahora sos creíble necesitamos menos credibilidad de ustedes o sea tratando de dar un mensaje distinto una inflación diferente la multa incluía también una obligación de poner en dos diarios nacionales una pedida de disculpas a toda la población que tenía una leyenda que era más o menos así pedimos disculpas por haber engañado a toda la gente con información de inflación falsa o sea que ustedes imaginan el impacto emocional que tuve pero mi respuesta fue aunque me pongan preso voy a seguir diciendo la verdad no me importa ¿cuáles son los factores estructurales que debilitan la trayectoria tendencia de mejora del PBI per cápita empleo etcétera en la Argentina básicamente no cumplir con la constitución y sus instituciones tratar de encontrar una versión de las leyes que me permite ir por el camino del costado y tener instituciones extractivas en vez de ser productivas y generar riqueza extraer riqueza de los demás y ese digamos es algo fundamental no puedo esplayarme en este ping pong en todas las cuestiones estructurales pero si tuviera que mencionar un punto solo diría que son las instituciones pero no dejo de poner quizás antes que para dirigir un país hay que tener profesionalidad instituciones y ética si vamos a ir al gobierno a robar o a encontrar una parte como vivir que sea la función de utilidad del funcionario público el negocio personal no va a andar entonces ética profesionalidad institucional la última por ahora el aumento de los empleados públicos esta es una duda ¿es así? ¿habrían indicios de que el Estado no es quien mejor cumple con leyes laborales? bueno en general lo que hemos notado es que aumentó más el contrato los contratados que son millones no millones pero más de un millón pagando son los que trabajan digamos el Estado como dicen los que ya están en plantas están seguros y digamos hace muchos años mi papá me contaba que cuando ganaban los conservadores echaban a todos los radicales de la municipalidad donde él estaba ¿no? en Santa Lucía y después cuando ganaban los radicales echaban a todos los conservadores de esa manera se mantenía más o menos estable el empleado público pero una vez ganaron los conservadores entonces sacaron a todos y un día a fin de mes vino a cobrar el sepulturero pero ¿cómo? si usted es conservador no, eliminaba también después había nadie que enterrara a los muertos porque nadie quería ser sepulturero esto es lo que tenemos en el sector público una especie de como no se puede sacar a ningún empleado público sea bueno o malo y hacer una selección se van acumulando en todos los gobiernos que antes iban desapareciendo como si fueran digamos los antes porque vienen con capas geológicas primaria, salendaria terciaria cuaternaria así que tenemos una acumulación cada vez mayor y entonces los que trabajan son los contratados hay mucho más aumento de los contratados que de los empleados de planta incluido también en la ciudad de Buenos Aires no es un tema de una línea o de otra línea es de todo muchas gracias y muchas gracias por la prioridad y la claridad para Novaro hay tendencias hacia el personalismo en nuestro futuro ¿hay forma de cambiar esto? bueno sin duda que este es un problema de la política argentina mi argumento precisamente a favor de las instituciones es que no importa tanto o si importa pero no no es la única cuestión la calidad del político digamos sino que importa las reglas de juego donde trabaja y por eso el personalismo no es una solución para los problemas que tenemos efectivamente va a ser un paso adelante si nuestros gobernantes son un poco más éticos un poco más profesionales pero van a tener que hacer un enorme trabajo a partir de eso muchas gracias ¿qué rol le asigna en el diagnóstico que usted formula a las movilizaciones populares de los últimos tiempos 8 años y 18 años bueno hay sí otro rasgo de la política argentina que suele ser destacado que es la importancia de la política de calle la gente está dispuesta a ir a la calle frecuentemente a veces nos simpatiza a veces no en las últimas movilizaciones creo que hay una demanda de otra representación política de otra oferta política porque se escuchan estas críticas al gobierno y críticas a la oposición creo que esa demanda de la sociedad es atendible y ojalá que la competencia electoral esté al nivel de las expectativas de la sociedad al hablar de populismo fiscal y federalismo no se mencionó la limitación a la libertad de expresión ¿qué impacto cree usted que tienen en los ataques a la prensa y los medios en la calidad institucional si esto es que le parece significativo? si sin duda yo no me refería mucho a esas cuestiones institucionales una es esta la libertad de expresión está en problemas en nuestro país y esa ofensiva contra la libertad de expresión continúa más allá de la relativa impotencia que ha tenido el gobierno para imponer sus nuevas reglas de juego al menos a toda la sociedad creo de todos modos que hay que destacar por un lado la eficacia de los frenos institucionales que sí han operado hablo de la justicia digamos que 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 al menos hasta aquí ha actuado como un ámbito relativamente imparcial para diluir la violación de derechos y eventualmente frenarla en segundo lugar creo que hay que destacar la ventaja la suerte que hemos tenido de que los instrumentos elegidos para dañar la libertad de expresión han sido muy ineficientes no tanto la ley de medios como todo el aparato de propaganda han sido francamente ineficientes para los objetivos que se propuso el gobierno ¿es posible fortalecer los partidos y las reglas electorales? ¿cómo? ¿y cómo pueden contribuir los empresarios a la construcción del sistema político institucional esta vez de Bolivia? bueno a ver sobre el problema de los partidos yo sinceramente creo que hay que distinguir el corto y el mediano y largo plazo el pluralismo peronista nos va a ofrecer en lo inmediato una serie de alternativas para resolver el problema de la transición política creo que esas alternativas tienen el costado negativo de que reproducen e incluso amplían la debilidad del sistema de partidos y la gran interrogación que se le plantea a la sociedad entonces es si tiene que ignorar estos problemas de corte más estructural para resolver los problemas coyunturales y una parte importante de la sociedad cree que sí podemos lamentarnos de que esto es así pero no podemos ignorarlo tampoco podemos ignorar el hecho de que los problemas de mediano y largo plazo finalmente también son problemas de coyuntura también afectan el modo en que se puede eventualmente salir de este ciclo político que está agotado o agotándose yo creo que al empresariado argentino se le pueden plantear muchas críticas respecto de su docilidad frente al poder político en los últimos años creo que esas críticas de todos modos tienen que atender a cuáles son las dificultades de la acción colectiva en el campo empresario que han sido manifiestas a todo largo de la historia argentina y muy manifiestas en la última década creo que en ese sentido las corporaciones no son el problema son la solución o sea la capacidad de acción corporativa va a mejorar la calidad de la democracia y en particular esto es así para el sector empresario ahora aún en aquellos actores corporativos que no son tan débiles hemos visto que la capacidad de enfrentar un estado fuerte son limitadas lo vimos con el sector agropecuario que tuvo su oportunidad para plantear una lucha política desigual pero la que salió más o menos bien parado pero de todos modos el estado se salió con la suya en última instancia desarmando esa capacidad corporativa creo que el gran desafío para el futuro es pensar relaciones positivas entre democracia y corporaciones Agustín ¿qué incidencia e importancia tiene la cuestión de la drogadependencia en el diagnóstico de la situación? bueno sí hay un tema que viene creciendo en la Argentina en los últimos 15 años y que se ha grabado en un contexto de justamente como mencionábamos recién de crecimiento y de mayores capacidades de consumo justamente todo lo que tiene que ver con la actividad del narcotráfico se ha constituido en la Argentina en un buen negocio para grandes grupos mafiosos organizaciones ilegales pero también en un modo de subsistencia o incluso de movilidad social en contextos de marginalidad y esto ha articulado lo macro lo micro en términos de funcionamiento social produciendo el hecho de una importante masa de jóvenes o de sectores excluidos que si bien uno puede pensar que están en distintos estratos sociales se concentran fundamentalmente también en las condiciones de mayor pobreza y esta situación tampoco ayuda justamente a resolver la situación sino que agrava la situación tanto que barrios y asentamientos y víctimas miserias se han convertido no son las poblaciones que están ahí pero sí en esos lugares se han convertido en lugares donde es fácil conseguir un ejército barato de fuerza de trabajo para participar de estos negocios ilegales o para ocultarse de justamente estas dinámicas hoy por hoy el 28% de los hogares reconoce que en su barrio existe una venta de tráfico de drogas o venta de tráfico de drogas y esto es mucho y viene creciendo sistemáticamente es una política que no puede ser atendida como muchas otras de manera aislada sino que tiene que ser atendida integralmente no solo con una política de inteligencia sino también con una política de desarrollo de inclusión social acá una pregunta y un comentario hablan sobre la política social en el modelo brasileño que incorporó tanta clase media en la erradicación de la pobreza que hoy produce manifestaciones sociales entonces la pregunta es que es lo que falló y en el escenario argentino si se continuía si podría ocurrir en el futuro próximo en el futuro un escenario similar yo creo que este tema hay que seguirlo estudiando en términos sociológicos y políticos creo incluso económicos Brasil pudo incorporar esa importante masa antes incluidos y pobres a una situación de mayor clase media a partir de una articulación de políticas tanto de transferencias monetarias como de inversiones de infraestructura políticas de empleamiento y desarrollo aspectos que deben ser valorados y premiados que nosotros nos faltan y sobre los cuales envidiamos sin embargo también es importante señalar que sus desigualdades estructurales no han sido resueltas y que una parte importante de la sociedad brasileña sigue siendo excluida y que su piso de exclusión era mucho más amplio que el nuestro y por lo tanto la capacidad de inclusión ha sido también más importante desde el punto de vista de incorporarlos como consumidores vuelvo a pensar que el problema no es incorporar consumidores sino incorporar productores productores con capacidad productiva por lo cual necesitamos trabajo empleo pequeñas medianas y grandes empresas microemprendedores operando con aumentos de productividad creciente el fenómeno brasileño lo que enseña también que hay fenómenos culturales que tienen que ver con el descontento de los sectores medios o sectores empobrecidos y que esto también se refleja en Brasil como en nuestro caso como en otros lugares del mundo y que en el contexto del concierto brasileño lo que habría que pensar es que no solamente es un problema vinculado a la pobreza o la exclusión sino que es un problema vinculado a cuáles son las políticas públicas las transparencias las políticas públicas la capacidad de incluir a los sectores sociales en una política a un compromiso a un proyecto de desarrollo y creo que también en eso Brasil puede tener algunas fallas bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a tener un placer gracias